Pero vamos a ver, ¿cuándo cojones van a empezar las ligas? Que ya hay ganas de apostar, ¿no? Bueno, pues tranquilo, porque aquí tengo todo lo que quieres saber. Si lo que quieres saber es cuándo empiezan las ligas, como quieres saber otra cosa, pues te vas a tener que ir a otro vídeo. Voy a ir ya a lo que interesa, ¿vale? ¿Cuándo empiezan las ligas? Como ya sabes, hay un problema a nivel mundial y todas las ligas se han suspendido y muchísimos deportes, pues también. Tampoco podemos salir a la calle, aunque ya están levantando las limitaciones, ¿vale? Ahora vamos a ir por fases. Todo más o menos va a volver sobre la misma fecha, ¿vale? Alemania, por ejemplo, tiene previsto volver a finales de mayo o principios de junio, pero no se sabe si a campo abierto o a campo cerrado, ¿vale? Esto pasa con todas las ligas. Todas las fechas que yo te vaya a decir ahora, de todas las ligas, no son oficiales, pero es cuando creen que van a volver, ¿vale? Es decir, si todo sigue así, volverán en estas fechas. Lo que aún no es oficial, porque quién sabe lo que puede pasar. Lo dicho, Alemania, finales de mayo, principios de junio. La Liga Santander, España, es decir, en junio va a volver. No se sabe la fecha exacta, pero van a empezar a entrenar en mayo y a jugar en junio. Italia, igual, también, en junio, pero aún no han aclarado una fecha exacta. No como la Premier League, por ejemplo, que sí tienen previsto volver el 8 de junio. Luego, la Liga Francesa tiene pensado volver el 17 de junio y Latinoamérica, en general, pues también en junio, ¿vale? Es decir, casi todas las ligas del mundo van a volver en junio. Van a empezar a entrenar en mayo y van a jugar los partidos a partir de junio. Pero, ¿qué pasa? Claro, aún no se sabe si va a ser a puerta abierta o a puerta cerrada, o con un aforo máximo reducido. Todo eso ya lo iremos viendo, ya irán informando sobre este tema, porque no se puede hablar con meses de antelación, simplemente van hablando según lo que surja en todos los aspectos de la vida, vamos, en la hora de abrir restaurantes, peluquerías, centros comerciales, salir a la calle, etc. Pero, bueno, es una buena señal que todas las ligas tengan pensado volver a principios de junio, porque eso significa que solamente queda un mes y ya podremos volver a la normalidad, a contratar tipsters, a apostar con total normalidad y a ganar dinero con apuestas deportivas, que es lo que nos interesa. ¿Voy a abrir mi servicio premium cuando empiecen las ligas? Pues probablemente sí, pero al igual que ellos no dan una fecha exacta, yo tampoco la voy a dar, porque aún estoy verificando la rentabilidad. En principio sí, si todo sigue así, pues sí que abriré mi servicio premium y ya podréis contratarme. Tranquilos, que van a haber muchos más vídeos de apuestas deportivas, pero es que, joder, actualmente no hay fútbol, hay un problema, no hay apuestas deportivas, tengo que hablar de otras cosas, este canal no es únicamente de apuestas deportivas, sino de crecimiento en redes sociales y la monetización de estas, que es a lo que yo me dedico. Yo no vivo de apuestas deportivas, podría vivir, porque ya sabéis, más o menos lo que gano lo he hecho en algún vídeo, pero mi mayor fuente de ingresos no son las apuestas deportivas, que son 2000 euros o así, yo tengo otras fuentes de ingresos que me dan mucho más, relacionadas con mi marca personal, por eso me tengo que dedicar también a esas otras cosas y no solamente a apuestas deportivas. Eso creo que hay gente que no lo entiende del todo, pero vais a tener que entenderlo por cojones. Volviendo al tema de cuando vuelven las ligas, cuando digo que vuelve, por ejemplo, Italia, me refiero a Serie A, Serie B, en teoría, van a volver las divisiones de cada liga. No sé si las más pequeñas también, pero por lo menos la primera o segunda división, pues deberían volver, la Liga 1 y la Liga 2 de Francia, etcétera, la Bundesliga 1, la Bundesliga 2. Así que esperemos que esto no vaya a peor, ahora que están levantando restricciones y la gente está saliendo más a la calle, esperemos que no venga otra oleada de este problema y quieran aplazarlo todavía más, porque entonces ya sé que sería para cabrearse. Es una mierda, claro que sí, pero es que es lo que hay, no podemos apostar a cualquier cosa, porque si no, vamos a perder dinero. Lo importante es que mantengamos nuestro bank intacto y no apostemos a Bielorrusia, si no entendemos, no apostemos a ligas que no tengamos ni puta idea, porque entonces nuestro bank va a bajar y cuando empieces las ligas te vas a cagar en la puta por no tener el bank que tenías antes cuando se acabaron las ligas. Y no puedes apostar tan fuerte como podrías haberlo hecho si no hubieras tocado tu bank. Por eso es importante tener paciencia, no ser un puto ludópata asqueroso, porque entonces es cuando vas a perder tu dinero y te vas a arrepentir. Tranquilos, porque ya habrá tiempo para apostar durante años y años. Pero ahora es lo que toca. Por cierto, si quieres que cuando empiecen las ligas creen mucho más contenido sobre apuestas deportivas, pues no olvides apoyar este vídeo con tu like y suscribirte al canal y activar la campanita en el caso de que aún no lo estés, porque publico vídeos nuevos cada semana. Lo dicho, el like siempre es importante para saber si este tipo de contenido te gusta o no te gusta. Por lo tanto, si quieres que siga haciendo apuestas deportivas, ya sabes lo que hacer. Muchas personas también me estáis preguntando sobre tema si este tipster es un estafador o no es un estafador, o sobre tema Blogabet, que tengo un tutorial, por cierto, te lo dejo por aquí, sobre qué tipster contratar y tal. A ver, lo primero de todo, ahora mismo no contrates a nadie, porque no hay fútbol. Eso es lo primero. Sobre Blogabet, vamos a ver, que hice un tutorial. Solo hay que seguir los pasos, que por algo dura 24 minutos ese vídeo, 22 minutos. Y sobre si ese tipster es un estafador, pues lo más seguro es que sí. ¿Cuánto porcentaje de acierto tiene? ¿Tiene un 80% de acierto? ¿Es un estafador? ¿Tiene un 50% de yield? ¿Es un estafador? ¿Que no sabes ni el porcentaje de acierto, ni el yield que tiene, ni el profit? ¿Es un estafador? ¿Que no lo ves con tus propios ojos, sino solo por su palabra? ¿Es un estafador? Es que el 100% de lo que me habéis dicho son estafadores. A un tipster realmente legal es difícil encontrarle, porque no se va promocionando y vacilando de Ferraris, Lamborghinis y tirando billetes por ahí. Por eso la gran mayoría estáis perdiendo dinero, porque os fijáis en los lujos que tienen esos vendehumos, esos estafadores y os regalan los oídos del rollo, si sí, 85% de acierto, cuando en realidad tienen un 85% de fallo. Pero eso lo muestra a los verdes. Pero bueno, de estos temas yo ya hablé, si tienes cualquier duda, pues deja tu comentario, que yo siempre estoy leyendo y contestando a todos los comentarios que lo requieran, ya lo sabes. Creo que ya habrás notado que estoy rellenando el vídeo, pero es que un vídeo de 3 minutos es imposible posicionarlo. Y como lo he dicho al principio, lo de las ligas, pues tengo que hablar de algo, ¿no? Pero bueno, creo que ya lo he alargado un poquillo más, aunque no va a llegar a los 10 minutos y eso es una mierda, pero bueno, con que dure un poco más de 5 ya está bien. Lo dicho, cualquier duda deja en los comentarios. Hasta otra.